30 de diciembre sábado en el día sexto de la octava de navidad del evangelio según san lucas capítulo 2 de los versículos 36 al 40 estaba allí la profetisa ana hija de fanuel de la tribu de hacer era de edad avanzada casada en su juventud había vivido con su marido siete años desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años no se apartaba del templo sirviendo noche y día con oraciones y ayunos se presentó en aquel momento dando gracias a dios y hablando del niño a cuantos esperaban la liberación de jerusalén cumplidos todos los preceptos de la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad de nazaret el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y el favor de dios lo acompañaba palabra del señor hermanos se habla de la profetisa ana se habla de ana que estaba allí para anunciar al pueblo el nacimiento del mesías ella se acerca al niño lo mira lo contempla y le habla al pueblo de lo que es el niño y entonces él alaba y bendice al señor y le va diciendo a la gente que es el niño es muy interesante nosotros queridos hermanos en este tiempo de navidad estamos todavía en navidad recuerden nos debemos dedicar un tiempo a contemplar esa maravilla esa ternura ese amor de un dios que se hace hombre como nosotros que viene y asume nuestra condición humana pero la asume en todas las condiciones en la debilidad de un niño al cual uno tiene que cuidar los adultos tienen tenemos que cuidar a los niños los tenemos que proteger los tenemos que guiar porque si no pueden morir pidámosle al señor que nosotros tengamos esa capacidad de contemplarlos y que ayudemos a los niños y a nosotros mismos a crecer y a fortalecerse a llenarse de sabiduría y a colaborar para que cada niño tenga el favor de dios y lo acompañe es decir que cada niño reciba ese favor que dios le hace ese favor que dios tiene para con todos y que sea capaz de crecer en ese favor es muy importante este evangelio para meditar en el papel de los niños y en nuestra labor con los niños que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes un cordial saludo en cristo jesús me encomiendo a sus oraciones gracias